En el marco de los 50 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el comité organizador de analistas químicos y técnicos de laboratorios vamos a realizar las octavas jornadas mañana jueves 18 de 9.45 a 12 y de 14 horas a 17 horas. Va a ser de manera virtual, la misma se va a desarrollar por la plataforma Google Meet. ¿Hay alguna temática general que guíe esta nueva edición? En esta oportunidad van a disertar y participarán profesionales del ámbito privado y público en cuanto a clínica, a la parte de empresas privadas que tienen que ver con la exportación de granos, y de la salud pública. Bueno, así que están todos invitados, estudiantes, profesionales afines, microbiólogos y los esperamos. ¿Se está realizando alguna inscripción para participar? La misma se está, la inscripción se está realizando vía virtual en la página de la Facultad de Ciencias Exactas, así que se están admitiendo inscripciones y más o menos hay una participación, ya hay 100 inscritos. Bueno, por último, Mariela, ¿cuál es la importancia de mantener estos espacios de discusión, de encuentro en esta octava edición? Y bueno, la finalidad es encontrar un punto de encuentro para los profesionales, técnicos de laboratorio y analistas químicos, intercambiar ideas, es la actualización de todo lo que es las nuevas técnicas, en dónde los profesionales se pueden, digamos, en qué ámbito se pueden desarrollar y bueno, es muy importante. Así que nosotros vamos a seguir con la organización de estas jornadas y este año se realiza de manera virtual, esperamos hacerlo de manera presencial como otros años y bueno, siempre contamos con el aposo de la Facultad. Mira, es muy importante porque más allá de las charlas que un poco estuvo compartiendo la compañera, también se van generando vínculos, relaciones, por ahí muchas veces surgen dudas al respecto en tareas comunes, entonces la verdad que se forma un ambiente de intercambio en el cual el conocimiento de cierta forma también retroalimenta a la universidad y creo que esa cuestión humana de generar contacto, las preguntas al final, muchas veces realmente enriquece mucho tanto profesionalmente como en las relaciones. Decía Mariela recién que hay una muy buena cantidad de inscriptos para esta edición. Exactamente, sí, siempre las jornadas han tenido realmente muy buena convocatoria y también a través de los años se han ido variando las personas que se invitan, se van escogiendo distintas temáticas, también eso lo va haciendo atractivo.